No solo nosotros preguntamos, sino que la gente pregunta a través del código QR. A ver, ¿qué le pregunta? Pero para contestar ahora, no espere 10 años. No, 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 claro. Bueno, a veces hay que elaborar un poco la respuesta. Bueno, a veces si no entiende la pregunta, contestará dentro de 10 años. Mirá. Hola Alberto, soy Fernando y quería preguntarte si es cierto que en los 70 se te prohibió actuar y si es verdad que Carlin Calvo fue el que te ayudó a volver a las pantallas. ¿Cómo fue esa historia? Sí, es cierto, fue en épocas esas que los argentinos nos prohibíamos unos a otros, muy desgraciado. Y sí, me tuve que ir, afortunadamente lo pude hacer con trabajo, porque muchos tenían que ir y me fui a España, estuve 3 años. Bueno, cuando vino, después volví, no aguanté mucho tiempo afuera, el exilio es algo espantoso. Sí, cuando es una decisión personal, cuando otro decide por vos. Cuando otro decide por vos, cualquier cosa es horrenda. Bueno, y volví, no podía trabajar, qué sé yo, bla, 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 hice 60 millones de cosas. Y cuando vino la guerra de Malvinas, el gobierno militar levantó las prohibiciones, porque una situación de guerra no era... Bueno, y a pesar de eso nadie te llamaba para hacer nada. No, porque eras como la mancha venera. Claro, quien se animaba a llamarte, ¿no? Y Carlin Calvo habló, que era amigo de mi mujer, era de una barrita, Marta López Pardo, que fue la que después hacía de hermana de Carlin, en Amigos son los amigos. Ajá. Y yo empecé a pedir laburo y él empezaba a hacer una novela y yo hablé con Abel Santacruz, que había sido compañero de mi papá en el instituto de profesorado. Y mi papá había fallecido, no estaba, pero hablé con él, que era el autor. Pero no pasaba esto, no pasaba. Y Marta le dijo a Carlin, mirá, a mi marido, pero ¿cómo? El de la familia Falcón. Sí, y habló y me pusieron en el programa. Hacía un papelito chiquito, estaba José Luis Maza también. Pero fue una manera de volver de a poquito. De a poquito, sí, sí, de a poquito, después de... Tenía unos cuantos años de carrera y, bueno, cosas como la familia Falcón, cosas... Pero bueno, y fue empezar de nuevo, que también fue otra experiencia interesante, pero es cierto lo que preguntó ese muchacho. Es cierto, y Carlin fue el que me dio la mano para que yo volviera. Tener una carrera, una trayectoria, todo, una circunstancia de la vida que te lleva, no por propia decisión, a vivir afuera y a volver a otra vez hacer... Y cosas, gente como nosotros, que desde muy chiquitos... ¿Vos empezaste a actuar a qué edad? A los 11. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero porque quería ser actor. Ah, no me preguntes por qué. Nadie sabrá por qué. Porque sí, yo quería ser actor, sí, quería ser actor. Y un tío mío era un exitoso autor de televisión, Horacio Meiriale, que escribió Todo el Año es Navidad, que fue un programa pionero en la televisión. Se hizo película, todo. Sí. Y le dije, le insistí, contra la voluntad de mis padres. Sí, porque en esa edad tampoco, y en esa época menos. Y en esa época menos. Y él me dio de sota, que yo me escribí un papelito y me llevó. Yo llegué, grabé, era grabar en esa época, no había video, no había nada. Nada. Y era en vivo, directo. En vivo, claro. Entonces, antes de grabar, sonaba una chicharra, que era como de los bomberos. O te despertabas, o te despertabas. O te despertabas y además, y de golpe se cortabas en un silencio total. Estabas así. Hablá. Entonces, te tocaba, bueno, y hablaba. Entonces, cuando terminó, yo todo entusiasmado, salimos del estudio, Raúl Rossi, qué sé yo. ¿Verdad, Raúl Rossi? Lo viro a mi tío y me mira y me dice, creo que esto no es para vos. No. Y este, bueno, al poco tiempo hizo otro programa con el Ina Colomer y Selmar Gueñol, el de los grandes de buen humor, el Ina Colomer, que después fue mi madre en la familia Falcón, muchos años después. Y este, y me puso, pero esa vez me dijo, no, pero ¿qué te pasó? ¿Qué me había pasado? Que era un... ¿La primera vez? La primera vez y además con tanta exigencia. Era la posibilidad del debut. Era la del debut. La chicharra, déjame. La chicharra. Y bueno, después no paré más desde entonces. Bueno, algo que por ahí las generaciones más jóvenes nos vamos a acordar siempre es de esto, Karin, o no. Nos vamos a ver la tele y un clásico de la televisión como Mesa de Noticias, creada, dirigida, protagonizada por Juan Carlos Mesa y donde Paco interpretaba al gran Rosa Ales, el empleado, el empleado que siempre tenía ideas extrañas y que también compartía el elenco con Gino Reni. Vamos a verlos. Señor Juan Carlos Mesa, bienvenido a nuestra proveeduría. ¿Cómo está usted? ¿Qué quiere explicar que se marca esto, González? Ah, sabía, sabía que le iba a llamar la atención. Es que ahora como delegado normalizador de la intersindical he conseguido grandes mejoras para el personal y para el público en general. ¿Una fetita de jamón ahumado, señor? ¿Para festejar este encuentro? ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué jamón ahumado? ¿De qué me está hablando, González? Se ha vuelto loco. No quiero empezar discutiendo con usted todo el año. Fíjese lo que es esto. Se está quemando el noticiero. Pero querido, hágame el favor, vaya y me ve en mi despacho inmediatamente. Sí, señor. ¿Estaba rica? ¿Eh? Sí, no sé, señor. ¿Qué es esto? La feta, 50 gramos, 50 centavos. Tiene que abonar en caja. Pero te voy a decir, realmente tenés razón. Hay que empezar desde ahora. Siempre hay que vivir en el presente. Eso me gustó. Escríbimelo porque la capocheta a veces no me funciona bien y yo me olvido. ¿Entendés? Tenés razón, voy a cambiar. Se acabaron para mí los metejones, las polleras y las mujeres. ¿Quieres decir con esto? ¿Quieres leerlo directamente? No, 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 no. Rosales, me tenés que entregar los comprobantes de gastos de la corresponsalía de Viedma. Ya te lo sí, Vada. Le estaba esperando saber con qué humor está el director. Bueno, Tano, creo que tengo que felicitarte. Me parece muy bien que hayas abandonado esa concepción que tenés. Esa... Tano, ¿no dijiste que las mujeres que no... Tano. Ese programa fue muy lindo sobre todo porque metió en el medio un lenguaje que no existía. Es decir, el humor que se hacía, que había muy bueno, había humor muy bueno, era bien realista. Y esto metió el disparate, metió el disparate, un ascensor que se abría en la Plaza de Mayo, los trasnudos, los anteojos que veían a la gente desnuda, un periscopio en medio de la redacción. Y bueno, ahí se juntaron dos cosas. El gordo, que era un genio, y Gustavo Yankelevich, que era otro genio. Porque el programa se hizo un mes, cuando empezó, y se iba a levantar porque no lo miraba nadie. Porque era otra la concepción del programa. ¿Cuál fue el golpe de timón? Claro. Que Gustavo habló con Montero, que era el dueño de la agencia, y le dijo, mire, como hay publicidad vendida y qué sé yo, con el gordo tenemos una idea distinta. Era muy periodístico el programa, era realmente muy periodístico. Y le dijo, yo tengo la idea esta, la idea más cerrada de lo que fue realmente Mesa de Noticias. Mesa de Noticias. Y Montero le dijo, bueno, sí, hagamos dos veces más. Esta porquería la levanta y ya fue, sí, le dijo, sí, andá, andá. Pero era así, era así, bueno, está bien, háganlo. Y bueno, y rompió todo, fue un éxito. ¿De dónde salió lo de los anteojos? ¿Cuál fue el inicio? Yo eso lo hacía porque cuando mi hija lloraba en la cuna, yo lo hacía así y dejaba de llorar. Por eso empecé a hacer, hacía eso. Era Guadalupe, la hija más chica. Hoy no es chica, tengo dos nietos, Tomás. Y mañana una de mis nietas cumple años, Rita. 12 años cumple. Le mandamos besos. Así que eso fue los anteojos. La hija que yo conocía a Guadalupe, más o menos, o más chica. Sí, ya, ahí está, Alberto Irizar, Gianni Nueladei, Alberto Fernández Rosa y Gino Reni, ¿no? Sí, ahí estamos. Qué impresionante. Qué línea media, ¿eh? Yo te cuento que alguien de ese elenco y de esa foto te mandó un mensaje. Hola, Paquito querido, mi querido amigo, compañero, hermano del alma. Me alegra que estés ahí para que cuentes tantas cosas de tu corta, cortita carrera artística. Bueno, Paquito, tantos años hemos vivido muchas, muchas cosas. Mi querido capochón, que te retuerzo ese capochón. Y nada, desde que hicimos varias cosas, desde compartir nuestro camerino durante cuatro años con el querido Gianni Lunadei en Mesa de Noticias, nuestras películas de la Brigada Zeta y, bueno, y tantas otras cosas, el teatro. Pero contá un día que saliste en el teatro cuando hacíamos Mesa de Noticias y que nos empezamos a reír cuando te miramos los pies. Y además, también tengo la otra anécdota. Cuando venías al camarín, que estábamos muchas, muchas horas haciendo Mesa de Noticias y que traías tu vianda. ¿Y cuál era esa vianda que nos inundaba el camarín con el olor? Con el profumo muy lindo, pero era un olor. De tu comidita con tu cuchillito. Te quiero mucho, Paquito. Me alegra que estés ahí, que te estén homenajeando. Y además, bueno, tantos años juntos y esperemos seguir otros tantos años más encontrándonos en la vida y en los escenarios. Te mando un beso muy, muy grande. Capochón, ojo que te retorso el capochón, ¿eh? Bueno, dos anécdotas tenés ahí para contar. ¿Qué llevabas para comer? Una parrilla eléctrica y hacía bife vuelta y vuelta. No, te imaginas eso, era una cosa que llegaba al estudio. Vos que acá aprendiste un saumerio. Yo aprendí un saumerio y vinieron los bomberos y preguntaban qué pasaba. El bombero decía, apague el saumerio, imagínate la parrilla. Era una locura, ese camarín era una locura. Un descalado. Una locura. Y llegaba al estudio, el estudio se llenaba de olor. Porque viste en el Canal 7. Decirlo por vos, que eras que es el que llevaba a la parrilla. Entonces, como cada estudio es independiente, tiene sus pasillos, entonces corre el aire por ahí. Claro. ¿Y los pies por qué te los miraban? Porque tenía puesto un zapato de uno y un zapato de otro. Y entonces les causaba mucha gracia. No me lo dijeron y cuando grabamos, la cámara bajó y me fusiló él. Ah, no te puedo creer. Quedó grabado eso así. Ah, claro. Que lo deben haber pensado, que lo habías hecho a propósito, seguramente. No, no pensaban eso. No, no, tu compañero. Ah, no, pero el pub, claro. Claro, un chiste. El gag era que se puso un zapato de un color y otro de otro. Que era un chiste. Trabajando con Janine una de ahí, cualquier cosa podía pasar. Porque Janine era muy... Cualquier cosa podía pasar. Se te ponía enfrente, por ejemplo, iba y hablaba con el director. Entonces él era un cuadro, ¿viste? Bien corto, a lo sumo en plano americano y nada más. Y de abajo no tenía puesto nada. No. Entonces venías, se te paraba encima con un sobre todo. Entonces se abría el sobre todo así, vos estabas y lo tenías ahí. ¿Quién habla? Era imposible. Era imposible. Y el gordo Mesa era cómplice porque agarraba y apoyaba esas cosas. Claro, si no lo hubiese llamado al orden. Sí, pero obviamente. Claro, claro. Pero yo fui víctima de esa gente.